Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en episodio número 6 de la pretemporada 2016 Y vamos a jugar una partida con Queen que es el último campeón que nos falta De los que han hecho rework a esos 6 campeones, ya hemos traído los 5 Y nos falta el último que vendría a ser Queen Y la verdad es que me ha sorprendido bastante lo que le han hecho Y os voy a ser sincero, vale, a mi gusto personal y opinión personal como siempre digo Veo más fuerte Queen de antes que no la cuida actual Vaya, es simplemente mi opinión, ya sabéis que no juego mucho a este campeón Pero por lo poco que he jugado y tal, he visto más fuerte la anterior Queen Al menos así lo veo, principalmente porque Valor no tiene ninguna habilidad Ya sabéis que en el oficial sí que tiene habilidades Valor Y se la han quitado todas, aparte la montura que vendría a ser la ultimate Se pida en nivel 6, todo bien, pero se puede coger cada 2 segundos, cada 3 segunditos Es decir, como la de Nidalee ¿Cuál es la diferencia? Pues te gasta una barbaridad de maná Y aparte, aparte del maná gastado Es que, bueno, tienes que subir al nivel 6 antes No es el nivel 1 como lo tiene Nidalee, ¿no? Por ejemplo, entonces, si esta ulti de Valor la pusieran a nivel 1 Y el maná se lo pusieran a 20 desde el principio Sería un buffo bastante, bastante interesante No obstante, como vale 80 de maná y 100 de maná, diría, a nivel... Sí, 100 de maná, a nivel 6 Es una brutalidad, o sea, luego lo veremos, ¿vale? Luego lo veremos Vamos a jugar con Queen en la mid lane Realmente siempre he dicho que Queen es mejor Tanto de mid como de top lane De bot no me gusta tanto Aparte le han quitado la ceguera Un nerfeo bastante, bastante importante Quitar la ceguera a este campeón Que es sobre todo para teamfight Para en uno contra uno, mejor dicho, perdón Es un cambio súper importante Y se va a diferenciar la Queen de antes a la Queen de ahora, ¿vale? ¿Qué le han hecho principalmente? Pues bueno, la pasiva Lo que viene siendo esto de... De que Valor te viene Y es para que le des un daño adicional, ¿vale? Le han mejorado daño adicional Pero después a la Q El primer hit o al primer objetivo que llega a darle Tiene también la pasiva Eso está bastante guay Aparte, si matas con la Q a un minion Te resiste al 50% de los segundos Pero el mana, no No es como... No es como Gunplank El anterior Gunplank Que ahora le han nerfeado a Gunplank Y ya no te recupera ni mana Pero... Si la habilidad de la W de Queen Le pusieran que pudiera recuperar mana Cuando mataras Y aparte de la reducción de enfriamiento Estaría genial Pero ya digo Estamos en el PVE Van cambiando, ¿vale? O sea, aún no está... No está completado Ni mucho menos Para ser sincero A Queen le han ido tocando Ha sido de los campeones que más Le han ido tocando en estos últimos días En el PVE Y vamos... Vaya, que no os puede decir nada realmente Si va a salir así o no Vale, vamos a ser un poquito más agresivos Contra este Vale, le metemos bastante Cuidado, eh Cuidado que con Mao también... También él quita lo suyo Voy con Teleport Porque más que nada Quiero... Quiero formar la Queen con... Con Teleport y Homeward O sea, tengo unas ganas brutales De probar eso Así que iremos directamente Vale, pusiamos Nos llevamos esto Y vamos a ir para base, ¿vale? Son 900 de vida Hay 900 de oro No tengo prácticamente nada de vida 100 de mana Es bastante meh Así que vamos a vaquearnos Y nos vamos a ir para... Para la midlane de nuevo, ¿no? A no ser que estos estén muy bajos Puedo tirar un Teleport Pero es que no los voy a matar No los voy a matar y lo sé, ¿vale? Así que... No voy a ir No voy a ser tan agresivo Voy a tirar Teleport aquí a mid Vamos a comprarnos... Esto y esto Venga, va Me compro doble espada Básicamente porque... Porque voy a ir a por el nuevo ítem ¿Vale? En esta partida intentaré comprarme Prácticamente todos los ítems nuevos Aunque sí es cierto que Queen normal Sería con Hoja de Arruinado Sería con Sanguinaria Porque está súper fuerte Pero quiero probar los ítems, ¿vale? Y a ver cómo... Cómo acaba Aparte de que lo que me quiero comprar Que vendría a ser... Eh... La guadaña esa Que nos da maná Vendría bastante guay para... Para eso Para el maná Para el daño en general Pensar... Mirar Pensar que este ítem Te da 65 de daño Te da también crítico Que viene muy bien Y aparte te da Esa reducción de enfriamiento Aparte del... Aparte de... De lo que venía siendo El maná Vaya Ok, seguimos presionando Vale, como veis Se coge a la mitad De la reducción de enfriamiento Esa Q cuando acabas matando a un minion Si no, no, eh Si no es el total Y el maná no se baja Ni nada por el estilo No sé si pelear contra este Kongmao Porque estoy bastante cagado En cierta medida Porque seguramente Me acabe ganando en los tradeos Ahora le he ganado yo Eso es muy bueno Aparte tengo nivel 6 Podría ir para abajo, eh Podría ir para abajo Mirar el maná Que acabo de gastar, chaval O sea, es una brutalidad Y vamos a comentar cositas sobre esto A ver Esperaros un momento Que a lo mejor voy a por este Voy a ir, eh A ver si lo puedo matar No lo sé, eh Vale Bueno Ah, he fallado eso No creo que lo matara igualmente Pero... Vale, está bien, está bien Cuidado, me ataca un poquito No hay problema ¿Me va a tirar otra, otra ulti? Seguramente sí, ¿no? Seguramente me vaya a tirar otra ulti Lo que no sé si me matará No lo creo, vaya Pero bueno Voy a ir para base Voy a comprarme el martillo Y me voy a comprar las botas también Y volvemos con ulti, ¿vale? Que la ulti sirve muchísimo Para volver a línea y tal Pero gastas una barbaridad de maná A nivel 6 son 100 de maná A nivel 11 son 80, diría Y a nivel... Y a nivel 16 son 40 Bueno Está bien Pero... Vuelvo a repetirlo Prefiero la ulti de Nidalee Porque es... Es bastante... Es bastante con... O sea, no tiene coste de... De maná Para... Para volverte la ulti de... De Nidalee Aparte es nivel 1, etcétera, ¿no? Entonces Ventajas y desventajas Sobre esta ultimate No tiene habilidades de valor Eso es una desventaja Otra desventaja es el maná Como ya he comentado Otra desventaja podría ser que Cuando te ataca un campeón Por ejemplo A... Cuando estás en valor No hace nada Es decir Te quitan la montura Y aparte Aparte de que te quitan La montura de... De valor Si te da un minion También te ralentiza No te... No te acaba quitando la montura Pero sí que te ralentiza Y eso es algo importantísimo Realmente No sé qué deciros A mí no me gusta A mí esta queen Me molaba bastante más La queen anterior Iremos viendo, ¿vale? En cuanto a reworks A las habilidades principales La W no la han cambiado Nada La Q sí Han puesto más daño adicional Han puesto lo del reset Del CD En cuanto matas a un minion Le han puesto también Que la pasiva Se aplique a la... Al primer objetivo Que le des con la Q y tal Pero... Me, tío O sea, no De verdad No es tan fuerte Sinceramente Vale El Isin está aquí Lo que pasa es que tiene ulti No sé si podemos matarlo No tengo tanto daño, ¿vale? Quiero comprarme espadón Básicamente porque Quiero intentar matar al Con mao en uno contra uno Y voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo De momento yo creo que estamos jugando Bastante bien Estamos siendo agresivos Cuando hay que hacerlo Estamos siendo defensivos Cuando hay que ser un poquito Más defensivos y tal La pesca Así que yo creo que Bastante guay Vale, esta... Buah, esta muy baja de vida, ¿eh? Madre mía Voy de tirón Voy como un cohete Vámonos Vámonos a ver si matamos De sacar maia tweets También Estoy llegando, ¿eh? Go, go, go Ah, lástima Llego, 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 llego Vamos Vámonos Y una doble para mí Sí, señor Vamos Qué buena, tío Y eso es súper agresivo, ¿eh? Pero es que hay que hacerla A ver Vale, cuidado con el Lee, ¿eh? Cuidado con el Lee Vale, vale, vale Se va para atrás Se va para atrás No hay problema Vale, seguimos Vamos a pushear esto Y me voy a ir para base Porque tengo bastante oro Tengo el espadón De hecho ¡Un job, tío! 2-0, 73 minions Voy farmeado bastante guay Y perfecto La ulti, como digo Nos sirve mucho Para movernos rápido Entre líneas Para ir a base Y volver después Toda esa pesca Viene genial En cuanto al trinket Al nivel 9 Me lo voy a cambiar Me voy a poner el azul Que ya lo han puesto en el PB Así que miraremos, ¿vale? Ese con Mao Podría morir, ¿eh? Go, ching, sao Vamos a por él, loro Bueno, para la gente Que sepa de Queen Seguramente, pues Sepa los combos La Q Bueno, la E, perdón Después le metes Después le metes la pasiva Después la Q Otra pasiva Etcétera, ¿no? Y así, pues, acaba muriendo Este con Mao Bastante fácil Fácil y sencillo Y para toda la familia La verdad Vale, seguimos Voy a tirar otra U-Tir Voy a ir para abajo, ¿eh? Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy llegando ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, ha tirado Flash Tiene que llegar seguro Y ese Twitch Muerto Perfectísimo Y Karma va a salir Vale, Karma sale Pero llego, ¿eh? Tanquea para mí Tanquea para mí Tanquea para mí No me van a tanquear Para mí, ¿en serio? Vale, perfecto Vale, buena ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Tío! Lo estamos marcando Esta partida 3-0-1 Los movimientos que tenemos Son bastante... Son bastante nítidos Y eso Mola muchísimo Vale, a ver Tenemos aquí Al señor Luisín Se va a tirar a por mí A ver si se tira Vale, perfecto Le hacemos ahí La 3-14 ¡Madre mía! Lo que pegamos Amigo mío Vale, voy a meter ¡Ah! Me la ha parado el minion Eso es una putada, ¿eh? Que me pare el minion La montura Es una putada Interesante No, lo siguiente Porque si no me parara La montura Un minion cualquiera ¡Wow! Sería brutal, ¿eh? ¡Ostras! Cuidado ¿Dónde vas, loco? Vale, vale, vale Para atrás, ¿eh? Para atrás que... Que la liamos, tío Me voy a maquear Aquí tienen un minion Así que me voy a ir directamente Dragón nuestro Perfecto Así que... ¡Ostras! 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 No tengo flash Vale, estoy muerto Estoy muerto, gente Ah, es que ni aunque... Ni aunque intentara esquivarlo Porque si doy un paso para atrás Como a mí me mete... Está a rango de... De sus habilidades básicas Así que... Nada, da igual Nos han matado No podía hacer nada más Vale, ahí Vale, Chinzao Pueden matar a uno Vale, asistencia Y ese Chinzao Creo que va a morir Chinzao debería haber pegado, ¿eh? Debería haber pegado hasta karma Porque estaba muertísimo seguro Vale, buena Doble kill Tiene flash, amigo Vale, tiene flash Twitch no sé si lo tiene Pero el veneno podría ser Que lo acabara matando Porque tiene el rojo Pero no No va a poder ser Vale, pues Vamos para allá, ¿eh? Voy por allá De tirón Vale, voy Voy, voy, voy Voy a tirarme ulti Y a ver si pillamos al Twitch Por aquí mal posicionado Vale, seguimos ¿Dónde está Twitch? Se ha ido por arriba Se ha ido... Ha baqueado nuestra jugula Podría ser, ¿eh? Podría ser que haya... Ostras, está aquí, está aquí, está aquí Vámonos Ven aquí, amigo Twitch Sé mi amigo Sé mi amigo Y dame un... Ahí lo tenemos, tío Madre mía Qué guapo, tío Qué guapo Está chula, ¿eh? Siempre ha estado chula, de hecho Me ha gustado... Siempre me ha gustado el campeón Y se nota, ¿eh? Lo disfruto muchísimo, tío Jugando a este campeón Vale, seguimos Tenemos... ¿Tenemos para homewards? No, ¿no? Aún no tenemos para homewards Estos son 100 de mana Aún nos queda un nivel Pero bueno Poquito Poquinos... Poquito nos falta Tenemos el de access El... El... El aguadaña, perdón Así que este con mao Debería recibir muchísimo Aparte Tenemos el... Tenemos el rojo Y eso es mucho daño Vale, perfecto No me mata, ¿no? No me mata Pero por si acaso Vamos a coger un poquito de... De minions Y punto Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, pillamos valor Vamos a farmear Se lo va a llevar el chinzao Vale, pues voy a ir a los lobos Voy a farmear esto Y voy a ir para base ¿Vale? Voy a ir para base Menuda partida, tío Menuda partida Lo estamos marcando Bastante bestia Vale, perfecto Vamos para base Tenemos homewards Sí que... Sí que las tenemos Sí que tenemos homewards Pero... Creo que mola más Pillarse, por ejemplo Un fire cannon O pillarse esto A ver, sinceramente Si fuera una queen Normal y corriente Iríamos a por ojo Al arruinado Sanguinaria De hecho sería lo más común No lo más típico Pero... Ya que estamos aquí Podría hacerme The accessence Diría que sí Podemos hacerlo Primero quiero las berserkers Quiero las berserkers La verdad Y me sobra un poquito de oro Así que me voy a comprar Dos espadas Vale, yo creo que está bien Yo creo que está bien Vamos a pillar el The accessence Que nos viene... Nos viene genial Porque... The accessence, perdón Porque nos da 65 daño 10% de cooldown Y aparte nos da... Eh... Por cada... Por cada 12% Que nosotros se vamos hacia el enemigo El 33% Espérate, 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 espérate Ahí que me he liado un poco Espérate un momento Que voy a pelear contra este Va, me ha quitado la montura Así que nada Es que la han cambiado En el... En su render ad 20 Que es la página así Medianamente oficial Que van mirando todos los cambios Han cambiado el... The accessence Y la han puesto otra cosa Es un 20% ahora Aunque no está... No está puesto En cuanto a texto No sé por qué Bueno Una pasiva del 12% Que recibimos Se convierte en veneno para nosotros Ensangrado Durante 3 segundos Para que no muramos instant ¿Vale? Básicamente Eso está muy bien La verdad Vale, vamos a por el Kogi Madre mía, chaval Menos de nada que llevamos Es brutal Es brutal Es bastante guay La verdad No os voy a mentir O sea, es lo que hay Aparte, si lo haces bien Es muy bueno el campeón Lo que pasa es que el mana Es una putada El mana Es bastante meh Muy mana Muy mana dependiente Vamos a por el Twitch Twitch está por aquí seguro Además Quería ir a... Quería ir primero a por este Quería ir primero a por el otro Pero bueno Vale, vamos a seguirla Vamos a seguirle Tenemos la montura Así que Tiene que ser bastante sencillo Lo que no sé Vale, vamos Por aquí Lo he adivinado He adivinado dónde iba Twitch Pero no lo sabía La verdad Era jugársela Así que bien Vale, seguimos Y sobre Death Dance Pues uno vendría a ser Esa pasiva Y la primera Vendría a ser Vale Vale, bueno Que recibes Recibes curación Del 12% Que... Del 12% De daño físico Que tú haces Hacia el enemigo Eso está muy bien Pero para Queen No lo veo tan fuerte Porque... A ver Ese ítem es súper bueno Para Bursters ¿Vale? Como podría ser Riven Que es un Burster Pero que está Constantemente metiendo Metiendo ataques y tal Eso vendría genial Pero para Queen No creo que sea tan fuerte Vaya No lo sé No lo sé A mejor cuando salgan oficiales El ítem core de este campeón Pero... Yo no lo veo tan bien Vaya Vale, vamos para Boldlane Vamos para Bot Vamos 8-1-2 Llevamos 133 minions Llevamos una fedeada increíble Twitch que está por aquí Ostras, cuidado No, estoy muerto Vale Me ha pillado Me ha pillado ahí el Dissin Pensaba que sería solo Twitch Pero luego he visto al Dissin Y he dicho Vale, estoy muerto Estoy más muerto, tío Que no veas Aparte Si yo me tiro el Ward Si yo me tiro el Ward aquí Podríamos haber metido La E No tengo ni idea No tengo ni idea Diría que no Diría que desde este lado No puedes En cambio Si lo haces desde adentro Sí que puedes salir Pero de afuera Adentro no lo creo Así que nada Nos falta esto Vamos a comprarnos esto también Y esto Vale, aún nos falta Vale, vamos a comprarnos El azul Trinquete azul Que está bastante guay Y vamos a por las Jumboas Que ya tenemos Teleport Y esto puede estar interesante Vale, tenemos al Twitch ahí Podemos hacerle one shot Está con Karma Quiero pillar a uno solo ¿Vale? Quiero pillar a uno solo Si es a Twitch Sí que le puedo one shot Botear a Karma Si está al lado No lo creo Vale, tenemos el pájaro Tenemos a Valor A ver si sale A ver si sale Y lo pillo Lo pillo con este Ward Estarán vaqueando Vale, Twitches ahí Vale, Twitches aquí Twitches aquí Ahí lo tenemos Estás muertísimo Estás más muerto amigo Mira esta velocidad de movimiento ¿Tú crees que esto es normal? Es brutal Vale, perfecto Falta Twitch Falta Twitch Falta Twitch Vale, está arriba Ah, lástima, lástima, lástima Está bien Ha tirado la invisibilidad Del principio Si hubiera tenido por ejemplo Un pink Pues habría estado brutal Pero como no tenía pink Pues me callo A ver si es lo que hay Vale, a ver Con Mau ¿Con Mau dónde está? Vale, con Mau No sé dónde está Lee Sin tiene que estar aquí Lee Sin tiene que venir Y aquí había uno Backeando What Me he bugueado Me he bugueado ¿Cómo me he bugueado ahí? What Ha sido súper raro eso ¿No? Me he quedado súper bugueado Creo que no soy el único Que se ha dado cuenta ¿No? He tirado la Q Y como que Me he quedado en la pared Esta así Un poquito Mal Súper raro La verdad Me he quedado un poco flipando Me he quedado un poco Bastante flipando No es lo que hay O sea No podía hacer nada Yo quería darle al con Mau Y quedarme detrás de la pared Pero me he quedado como entremedio Y me he dicho ¿Qué cojones? En fin It's fine Con la federa que llevo No hay problema ¿Vale? Ok Vamos para Vamos para mid Vamos a farmear un poquito Que hemos salido de línea Y estamos peleando todo el rato Y mi farmeo Pues De todo lo bueno que llevaba Se ha visto bastante Bastante Meh ahora Así que nada Farmeamos un poco Al menos para los ítems Tío Y ya está Y ahora que hemos farmeado esa línea Pues podemos salir de nuevo Y Y con el movimiento La velocidad de movimiento que tenemos Pues genial Vale El trinket nuevo Lo que tiene es Que tiene mucho más rango Eh También Daba algún Algún que otro stat Si no recuerdo mal Pero bueno En lo general es el rango mejorado ¿Vale? Y punto Vale Le tengo que dar yo Desde atrás Que yo tengo Más daño Desde atrás Se recibe daño real Para quien no lo sepa ¿Vale? Vale Perfecto Me la acabo llevando Y vamos para mid Go mid Vale Nashor también aparece Wow El combao ¿Y cómo está ahí? Estoy llegando Estoy llegando Voy con valor Voy con valor No, no, no Eso ya es muy risky Eso ya es muy risky La verdad Vale Vamos para mid Vamos para mid Vamos a ver si podemos Pushear esta línea Y Y no sé Después ya veremos Ya veremos lo que hacemos Podríamos hacer Nashor incluso Para que sea Para todos El buffo que tengo Vale Lástima Tengo buen Tengo buena Tengo buena velocidad De ataque en realidad Estoy bastante bien Estoy bastante fuerte Tengo un poquito de todo Tengo daño Tengo velocidad Tengo ataque speed Está bien Vale Voy para Voy para top Voy para top Vamos, vamos, vamos Vamos Ha sido para atrás Vale Vamos a baitearlo Vale Perfecto O sea Riven debería morir Está Riven No Ha venido el Lee Sin Me ha tirado dos flashes Me ha tirado dos flashes Y Riven ha tirado dos flashes defensivo Ha sido más mala suerte Que otra cosa eso Porque Claro Tres flashes es lo que hay Lol He flipado He flipado O sea Riven flash para atrás Para que no la bate Con Mau para adelante Y Lee Sin también la ha tirado Creo que ha sido Lee Sin Así que No podía hacer nada Vale Lo que hay Bueno Vamos a pillarnos No sé El siguiente ítem nuevo Vendría a ser esto Que vendría a ser Últimas palabras Mejorado Como no tienen muchos tanques Sinceramente Me vendría mejor el otro Que es este Que vendría a ser Nos da Vale Nos da heridas graves Yo estaría bastante guay Hacérselo Más que Más que el de tanques Que no tienen ningún tanque En esta partida Así que no creo que sea Worth it hacerlo Vale Ostras Pues como no me había tirado Flash Ha sido solo Riven y Lee Sin What Estoy alucinando Mínimo Mínimo Riven La ha tirado seguro ¿Sabes? Luego he sentido Algún que otro Flag A mejor ha sido Tamkench Para escapar Y me he liado A mejor ha sido Tamkench Que ha tirado El flash para atrás Para salvarse Ostras Es verdad Es verdad No lo tenía en cuenta Eso Bueno Nosotros seguimos Nosotros seguimos Reventando O sea No creo que No creo que pase nada Donash Podemos hacerlo Podemos hacerlo Porque Dos están abajo Dos están abajo Con Tamkench Tanqueando Y Chinzado haciendo daño Y tanquear también Yo creo que lo podemos hacer Bastante fácil Así que vamos a hacerlo No sé si tienen guard Tampoco Y están tanto Twitch Como Karma abajo No habría problema Esto no hay problema Es un buen cal Y se tiene que juntar bien Vale Perfecto Esto va a ser nuestro No creo que vengan De hecho Están muy atrás aún Así que Ni de coña Vale Nacer para nosotros Perfecto Y vamos a ver Si pillamos a alguien Desprevenido Porque Queen es un campeón Muy bueno Para uno contra uno Y toda la pesca Pero claro A la que A la que te pillan Dos Ya es un problema Ya se puede convertir En un problema Vale Karma está aquí Y estoy un poco jodido Porque Lee Sin sí que Sí que me la lía Lee Sin sí que me la lía Mucho Porque Soy un campeón Bastante débil Y Lee Sin que Que va a daño Mirar O sea Lee Sin va a full daño Va con esta Va con esta Es que Solo con eso Ya me revienta En fin Estoy yendo Estoy yendo Vale Buena Vale Perfecto Madre mía Me lo he soleado No No tenía No tenía el CD No tenía el CD De las habilidades Y no creo que Podría matar al Twitch Pero lo he gastado Todo para el Lee Sin Me lo he soleado Al Lee Sin de hecho Pero bueno A ver Twitch tiene que estar por aquí Hay que comprar Pinks Hay que empezar a comprar Pinks Porque ese Twitch Se está yendo Todo el rato Vale Dragon App También Dragon App Tengo el Teleport Por si Por si hace falta Y menuda build De mierda que llevo O sea Así de claro Os lo digo Menuda build De items nuevos Que llevo de mierda Porque No sé Una bot RK Más sanguinaria Sería mil veces Más brutal Que lo que llevo Actualmente Pero al menos Esto me sirve Para Para el maná Me sirve también Para Para la velocidad de O sea Para el CD Perdón Y esto pues Me sirve Para hacer tanque No más que nada O sea Para matar a tanque Vale Voy ya Estoy llegando Estoy llegando Vale Menos mal Ha muerto Uno Vale Vale Sigo 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 Tanqueame Vale Flash Vale Madre mía Madre mía No lo hacemos ¿Eh? Ha matado El champion ¿En serio? Tenía que hacer El flash defensivo Porque si no Si no me Si no la liaba ¿Sabes? Ah Melee contra una Riven Nunca Y más Si somos un campeón De rango Pues mucho mejor Tenemos que asegurarnos ¿Sabéis? Ese rango Vale 190 minions Podría ir a hacerme El rojo Que está por ahí El rojo Y el teleport Ha sido muy bueno El teleport Ha ayudado bastante Podría esperarme A que el disin Tierra ulti O algo por el estilo Porque si no Yo si que la lío Menuda daño Que tengo Menuda daño De un combo Que llego a hacer Vale Vamos a por este No La has pillado La has pillado No Ha pillado Al Al Con Mau En vez de En vez de Cogerme a mi Por ejemplo Guau Me ha dejado Bastante vendido También Me ha dejado Muy vendido Vale Chinzao Debería Hacérselos O sea Riven Está bastante A No Riven Duría No tiene muchos A Riven Que lleva 4-1 Va 4-1 2 O sea Va de los mejores Del equipo enemigo Y no hace Nada de daño O sea What Vale Vamos a comprarnos Esto Ya tenemos Los tres Ítems Nuevos Relativamente Nuevos Luego están Pues muchos Cambiados Como podría ser El static También están Cambiados Phantom Dancer Firecanon También estaría Interesante Pero Es que Firecanon En Queen Ah No me gusta Eh Firecanon En Queen No me mola Nada La verdad Entonces pienso Que me voy a hacer Creo que voy a hacer Static Vale que es un Ítem Que ya estaba Pero es que Firecanon No me gusta En Queen Pensar que La velocidad O sea Pensar que El rango De Queen No es su mejor Baza Entonces No me acaba de convencer Y para hacerme Un ítem Malo Ya llevo Ya llevo Todos los que llevo Así que Vamos a hacerlo De este modo Y ya está Está guay Está guay Vamos 12-6 Vamos 12-6-8 De hecho Me he marcado un partidón Yo creo que todo el mundo Puede estar de acuerdo De eso Y Corki que va a ir A por el rojo Uf Creo que se lo lleva Oh Me la ha dejado Ostras Me la ha dejado El rojo Si se lo quería llevar Él Pues Tampoco le iba a hacer Nada ¿Sabes? Pero Habría que pelearlo Claro Vale Vamos para top Entonces Vamos para top lane Y a ver que podemos Llegar a hacer Aunque cuidado Con Encorki Ay con Blitzkamp Perdón Se puede pillarlo Ostras Ahí viene Viene la caballería La caballería Ha llegado Vale Cuidado Vale Perfecto Se la ha llevado Blitzkamp No se ni como Pero se la ha llevado Blitz Que está bien ¿Sabes? Si yo Lo único que quiero Ahora mismo Poco a poco ¿Vale? Vale Esa Esa Riven Ah No estaba rango No estaba rango De autoataque Vale Vale Seguimos 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 Voy a dar la vuelta Twitch tiene que estar Por aquí Vale Míralo Twitch está aquí Lo one shoteo ¿Vale? A Twitch A Twitch diría que Le puedo matar Bastante fácil Pero está siempre Con alguien más Y eso No me mola Así que vamos a ir Para arriba Vamos a Vamos a tirar La torre Y ya está Y lo hacemos Bien Y lo hacemos fácil Para toda la familia Vale Hacemos otra vez El valor Valor Vale cero Diría yo Ahora No sé si vale cero Vale Pero ahora lo comprobamos Vale Cuidado con Twitch Se ha hecho invisible Puede ser que esté Yendo a por mí Ya que soy el débil Entre comillas Vale Vamos a mirarlo Vale Perfecto Vale Se acababa muriendo Y Twitch Vale Había ido para arriba Twitch había ido para arriba Pero no lo sabía Era 50-50 Eso realmente Vale Metemos clear ahí Vale Twitch está Bajo Bajo torre Bajo las dos torres Vale cuidado Hay que tirar esta Hay que tirar esa torre Me puedo arriesgar A un feed más Vale Bien 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 Acabo cayendo Menos mal Vale Perfecto A ver El valor Si son cero de mana Vale A nivel 16 son cero O sea Están muy bien Pero tienes que ser Nivel 16 Para que esté bien Y eso pues no se da cuenta Vale Perfecto Vale Bien Bien Estamos tres Tres contra cuatro Aquí Madre mía Menuda Menuda yolada Vale Perfecto 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 Ahí lo hemos hecho muy bien Ahí lo hemos hecho Muy bro Que muy bien Vale Bien Y esta karma Que podría morir Ahí Lástima 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 Que no acabe muriendo Bajo torre No tengo tanto daño Realmente Pero Si que tengo O sea Tengo mucho daño Pero para Para matarlo Bajo fuente No tengo el rango Suficiente Para hacerlo Vale Me voy a ir para base No GG well played Ha sido una buena partida Ha sido una muy buena partida He traído ítems nuevos Hemos traído la nueva queen Así que Yo estoy bastante contento La verdad O sea Estoy muy contento De como ha salido la partida En general A ver Vamos a ver el daño hecho Que va a ser bastante brutal Diría yo A pesar de que no son los ítems Más óptimos Para este campeón Si que han estado bien Entre comillas Así que Vamos a ver el daño hecho Y Pum 27k 27k En cuantos minutos 24 30 minutos En 30 minutos Y tenía unos 2500 de oro Para comprarme Así que Esto vendría a ser La last whisper Las últimas palabras Me faltaría venderme La La doran Me faltaría esto Para el static Y me faltaría Una sanguinaria O un filo infinito Depende de lo que quisiéramos Vale Al fin y al cabo Pienso que Está bien queen Vale A pesar de lo que he hecho Al principio Pienso que está muy bien Pero comparada con la queen A la que estamos acostumbrados En el oficial Si que hay una diferencia Porque las habilidades de valor Son muy fuertes Ahora bien Si este campeón Le pusieran que el ultimate Fuera nivel 1 Como Anidali Y que el mana Fuera bastante más reducido Que el que es actualmente Creo que sería brutal Tanto en mid Como en top Sobre todo en mid Yo creo que este campeón Será más mid que top Porque la ceguera Se la han quitado Y eso era muy bueno Para la top lane Por ejemplo Así que bueno El tiempo lo dirá Yo estoy bastante contento Por lo general Con todos los reworks Seguramente cuando salga Ya en el oficial Que será Diría yo que sería Sobre el día 18 No estoy seguro Vale Pero creo que es día 18 Porque Del 11 al 15 Serán Que están repartiendo Los bordes Están repartiendo La Los bordes Y los iconos De ranked Etcétera Así que Sobre el 18 Pero no me lo tengáis Mucho en cuenta Porque no estoy seguro Así que bueno Cuando salga Cuando salga en el oficial Haré seguramente Una guía de los ítems Porque aún los están balanceando De hecho ayer Balancearon a El El de Ad's Dance Este También balancearon Algún ítem que otro Así que cuando Este oficial Pues ya haré una guía Y hablaré sobre Que ítems son más fuertes Que otros Al menos en mi opinión Y también sobre los campeones Vale Espero os haya gustado Seguramente mañana Traiga a Zilean De support Con ese 99% De slow Tengo muchas ganas De jugarlo Tengo muchísimas Y muchos de vosotros También Así que Bastante guay Si no estáis suscritos Os molaría que suscribierais Por aquí Y saldrá lo que viene siendo El link Para que os podáis suscribir Que os mando directamente A la página principal Vaya Y poquito más Estoy muy contento Con estos últimos días En el canal Así que Espero que os esté gustando El contenido Y nada más gente Un saludo Un placer Y nos vemos en la siguiente Adiós